Chicos, hoy en Fortnite voy a hacer algo muy muy complicado Y es que mucha gente está diciendo que el modo no construcción es para los nubis Y el modo construcción es para la gente con nivel Así que voy a ir al modo construcción sin construir Si, habéis escuchado bien, no sé qué saldrá de aquí Pero creo que lo podemos conseguir Esto empieza chicos, una partida bastante complicada Pero tengo algo muy malo que deciros A mí me pone muy triste y es que este es el último vídeo que vais a ver de Fortnite en este canal Ya que vosotros decidís qué contenido se sube a este canal Y Fortnite está siendo el menos apoyado con diferencia A no ser que este vídeo de repente, pues todos ahí No, sigue subiendo a Fortnite, queremos ir a Fortnite Y bueno, me lo pensaría Nos ponemos en Augusto que me tiene salvado la vida más de una vez Y ya escuchamos los primeros pasos A los rollo Resident Evil, hola, ¿qué tal estás? Ven, cabeza, pam y hasta luego Si la usamos bien, va muy bien O sea, yo confío en esta escopeta Me da otro tipo de escopeta Y no me fío tanto Pero de esta sí, yo me fío que la llevo bastante bien la táctica Venga, vamos allá Ahí disparos ahí al fondo ¿Este? Te digo yo que está por ahí con la casa, pero bueno Ahí lo está Les cruzamos los pasitos de hormiga O de cadáver porque va a ser un fiambre en nada Me viene uno volando Este no sé, este está más perdido, hijo Mary Poppins, vengan aquí, anda ¿Dónde está? Vale, están pelando de abajo Ok, no pasa nada Tranquilidad, tú lo puedes construir Ellos sí Madre mía, muero por el aire Es que está por aquí dentro, tío La rata esta Vale Ahí estamos Sí, sí, coge eso, coge eso Que te va a hacer falta Te va a hacer falta Me voy a poner más calentito Me están disparando Uno, 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 uno Que me quedo aquí ya Que me quedo aquí Que no, hombre, que no Confiar, chicos La escopeta esta Te digo yo Es que me la llevo hasta el final de la partida Vale, vámonos de aquí porque No me fío un pelo Se puede acabar el reto aquí mismo ya, eh Y no puedo construir ni un muro Ni nada No me puedo meter ahí Dios mío Pero ¿dónde hemos caído? Por favor Diez Viva, pero mirad cuánto es fácil, eh Ocho, siete, seis Conmigo, cinco, cuatro, tres, dos, uno Y estamos para metrallar a la peña Vamos allá Uno por aquí El otro donde está ¿Con quién te estás peleando? No me subo No me subo, tranquilo No me subo No me subo Otro por aquí Ellos también están haciendo el reto de no construir Y nos vamos O sea, ahí hay peña Ahí hay peña, ahí hay peña Vamos Después ya vuelvo Y cojo lo que haga falta Después No me den la espalda, eh Esto no me ha tocado Es esta Muy, muy tocadito Vale Hay esto aquí Hay dos Dios mío ¿Dos juntos? Él no sabía Y que yo Vale Salgamos Él también carga La hago la de volar Por aquí, por aquí, por aquí Si fuera otro tipo de escobras Ya estarías muerto Te tengo que darme un balazo más Pero no pasa nada, chicos No pasa nada Hemos venido a aniquilar A todos los de la grieta del Fortnite Vamos allá Hace tiempo que no me encontré la batata Peña de junta Bien, bien, bien Que te llamo siete Quien está lo tonto, eh Estas partidas me encantan Ahora No me construyas Que no se puede construir A ver, en qué momento Me empiezas a disparar Y después te da la vuelta Hijo Uy Bueno, va a dar igual Me acabo de darme cuenta Que he dejado atrás una escala Le he dejado muchísimo luz Pero bueno Pero bueno Seguimos para adelante No pasa nada Es que con esta emoción Que llevo en el cuerpo Con tanta peña Venga, 8 kills Dijimos siempre Que cada 8 kills En cada partida Os suscribíais Vale Vamos allá Eh A ver, sinceramente Tampoco me convence a ser arma Necesito Un fusil de asalto Que a lo mejor lo va a ver Un fusil de asalto Esta sí Esta sí Esta se viene conmigo Hasta la final De las finales Vale, ordenamos Un poquito Y venga Nos vamos Eh Sin construir una sola cuesta Tampoco me estoy encontrando Mucha gente que construya La verdad O sea No estoy viendo un nivel Que digas tú Gua mira Se está enfrentando a peña Quiero uno Quiero uno Por favor ¿Dónde estás hijo? Te estoy buscando Voy a hacer una cosa Voy a sacarme todos estos recursos Porque soy capaz De darle a cualquier botón Construir Y perder el reto Así que dejando esto aquí Me aseguro perfectamente De que no voy a construir Ni una cuesta Bien, bien, bien Dejamos estas las pitas Y ahí esquivamos los recursos Y esa materia Uy, Dios Que aquí tengo 22 ¿Dónde ha salido esto? Ha sido imposible Vale, venga Vamos allá chicos Fijaos Me Uy, uy O iba a decir Que no me encuentro gente Y sí Sí que me encuentro Sí ¿Dónde me he disparado? Asómate Asómate a la ventana Que te voy a dar Ya te estoy viendo Y te voy a acabar Pero mira como llora Pero mira Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo Tranquilo, hijo Tranquilo Yo te acaricio Pero mira como lloran los peces en el... No es como llora Sí, es como llora No me acuerdo Le va a soltar Solo otra vez Se me deja ir a la expendedora Para que se me encuentro al portendor Ahí Uy, que bien Gracias a este Red Bull Y estas Que va a ser imposible ¿Eh? Pero me he cogido Es una vez más grande ¿Me están disparando? ¿Me están disparando? ¿Por qué me disparas? Así tan agresivo, hijo A ver Me hace seguir hasta ahí Coger esto O este construyo No Uy Primero acabamos con este ¿Qué estaba haciendo? Y ahora Me da tiempo, ¿no? Sí, sí, me da tiempo Gracias Ahí lo viene ¿Y ahora qué? Me disparate por la espalda, ¿verdad? ¿Ahora qué, eh? ¿Ratita? ¿Ahora qué, ratita? ¿Ahora qué, ratita? ¿Ahora qué? No puedo construir Pero soy el bañil ¿Y sabéis por qué soy el bañil? Porque siempre estoy en los tejados Ahí En las obras En los tejados Me largo de esto Esto me va Esto me va a fastidiar ¿Veis? Me marco la del bañil ¿Eh? Andamio Pum Subimos Uy, lo que me faltaba Vale Vale, bien Bien Me gusta Tranquilo, Goku Goku, tranquilo Que esta vez ya no Si te mato No te van a resucitar Con las voces de nuevo Con un hijo Tranquilo Pero esto es lo que yo quería, chicos Enfrentarme contra alguien Que construye Construcción contra la construcción Pero que se Me va a matar Uff Vale, vale, vale Va ¡Sue caído el idiota! Se van a destruir Y de repente se tira esto en la hostia Uff Vamos Esto es lo que tengo que mejorar, chicos El disparar de le... El disparar de lejos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me ha dado más sed que yo, eh Pero debe estar un toquecito, eh Debe estar mucho más Vale, lo tengo que construye Pero bueno, ahí está, vale Construye, construye, construye Pero tú olvidas de mí Yo lo siento mucho ¡Ah! Que por supuesto Mirad, mi esquina, eh, chicos La última galaxia que ha salido, eh En el jueguito ¿Os gusta, verdad? Pues si fue yo con un casco Un poco grande Pero es un pay to lose Como le dice mi sobrino ¿Ahora otro Goku? Juraría que es el modo dios No como dios, pero El del pelito blanco Venga, vamos a darle la de dios Os juro que yo he visto algo A ver, hombre, calla Os prometo por mi vida Que yo he visto algo saltar naranja Y con algo blanco en la cabeza Vale Hay construcción Hay más construcción Me gusta, me gusta Me gusta porque me voy a enfrentar la gente Que sabe cómo Este no era Que si pierde, vale, también Os lo digo, eh 11 kills Sin construcción ninguna Madre mía, llevo un rato andando Y ahí no me encuentro a nadie Uno Dos Bueno, estoy construyendo Bien, 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 bien Pues vamos allí Vamos a darle de lo suyo O no 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 construye 33, 32 Y a dormir Por ahora Alguien que haya construido bien Bien Hemos encontrado a uno Hay disparitos por allí No quiero llegar de último a la fiesta Para que digan que no llego tarde, eh Vale Uno, dos Estaba tocadísimo Y el otro Me imagino que estaba Algo Esta arma Yo os digo una cosa, eh Esta arma Tiene una precisión brutal En la primera bala Es brutalísimo Me encanta, eh Si llega azul así Pego en los leñazos Guapos, eh Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Que quedan dos solo 18 kills, eh ¿Quién me iba a decir a mí 18 kills? Y yo aquí media hora Buscando a los dos Es que está muy abierto Es que son dos Si pueden estar en un ¡Uff! Vamos corriendo por allí Por dentro de la montaña Voy a ponerla Si está todo muy abierto Vale Le estoy cogiendo el truquillo a esto, eh De saltar con el rollito este Me gusta ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a esconder este ratón? Os lo dijo No os lo dije Que había un Goku Con el pelo blanco Uy Que viene aquí Que me ruseo Fijo Construye Vale Bien, bien, bien Me voy a meter esto para adentro No, pues bien No me da tiempo Goku, amigo Mira la bola de dragón Toma, bolita de dragón ¡Bum! Y eso es lo que os dije, chicos El lanzacohetes Al final Siempre ayuda Uy, que he quitado el baile El final mío, guapo Ahí lo tenéis, chicos El lanzacohetes Mola un montonazo ¿Veis? Tocáis Pan, pan Este lo ha rematado Pero si no Lo hubiera rematado Me vendría a mí Pim, pim Un par de balas Y hasta luego Así que, chavales Nos despedimos de Fortnite En este canal Muchísimas gracias por todo Por la gente que lo ha apoyado Y que le ha gustado Que también fuisteis bastantes Pero bueno No lo suficientes Así que Os quiero muchísimo Y nos vemos En la próxima ¡Diu! ¡Diu!